bueno pues llegó la hora del baño entonces ahora lo primero que vamos a hacer va a ser quitar la puerta desmontar sanitarios y nada bueno apliques y demás y empezamos a quitar azulejo y levantamos bañera así es que nada nos vamos a liar con ello y bueno a ver qué tal se da y 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 lavabo y las tomas generales de las llaves de corte entonces bueno os explico cómo se hace vamos os explico no vamos a hacer el taladro y lo veis porque así va a ir todo todo el sistema de fontanería y de calefacción de la casa y Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido tapar las coqueras y las rozas con mortero de cemento y arena Hemos elegido mortero de cemento y arena porque queda mucho más fuerte y queda mucho mejor Entonces pues aquí veis todas las coqueras, todas las rozas tapaditas, pues listo para empezar a alicatar A continuación pues lo que hacemos es batir el cemento cola con la batidora, con nuestra batidora Colomix Hemos elegido un cemento cola de propansa, paneco gel, que la verdad que tiene una textura cremosa como veis, pues efecto gel Se trabaja muy muy bien Y nada, pues empezamos a trabajarlo Y en esta ocasión vamos a usar el doble encolado Y el doble encolado es que untamos cemento cola en la pared y untamos cemento cola en la plaqueta Entonces bueno, como veis en la imagen, pues lo estamos untando en la pared Y ahora pues lo que tenemos que hacer es con la llana dentada, pues empezarle a hacer muescas Para que agarre luego bien en la plaqueta Entonces bueno, terminamos de untarlo Ahí viene untado todo lo que va a ser la plaqueta Y ahora ya con la llana dentada como veis Mirad, ahí Ahí le hacemos ya las muescas Para que luego expanda en la plaqueta Vemos que falta un poquito en el medio Pues le echamos un poquito más de material Ahí Ya está Y a continuación pues nada Como os he dicho antes Es un doble encolado Va juntado en la pared y untado en la plaqueta Y ahora pues lo que vamos a hacer es eso Juntarlo en la plaqueta Ahí viene untado por todos los sitios Y nada Pues limpiamos un poquito Que se nos había quedado una manchita ahí Ahí, bien limpio Y a cholón colocamos la plaqueta Ahí está Le damos unos golpecitos para fijarla Con la mano mismo Y nada Y ahora nos ayudamos de la maza de goma Y ya la terminamos de fijar Es un trabajo sencillo La verdad que no tiene mucho misterio Ahora sí Lo importante es esto Poner el nivel para que se nos quede aplomo Aplomo con las dos que llevamos ya Y aplomo con la pared, claro Y en línea O sea, lo importante es Que vayan en línea Aplomo y en línea Con estos dos conceptos Sacamos la pared completamente recta Terminamos de ajustarla Y colocada Y bueno, pues Donde tenemos que hacer un corte Enseño esto para que lo veáis Se toma la medida Y con la máquina de cortar azulejos Es tan sencillo como Pasamos la cuchilla para adelante Y ya está Y ahora apretamos Y ya se corta Así es que nada Así de sencillo Bueno amigos Pues aquí estoy retirando Las cuñas Que hemos estado colocando Para el alicatado Las cuñas de Peigran Que son magníficas Porque tiene cuatro medidas en una O sea que es genial Y nada Bueno Este ha sido el vídeo de hoy Hemos visto Como hemos picado el baño Hemos desmontado aparatos Hemos alicatado La instalación de fontanería La veréis en otro vídeo Y nada Pues Ya está colocada también La ventana El plato de ducha Os enseño un poquito El baño Como ha quedado Y me despido Hasta el próximo vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadle un like Y nada amigos Me quedo enseñándoos El alicatado A ver que os parece ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!